Si no estás dispuesto a perderte la mejor fiesta del año, Sábados 18 de enero. No te muevas de casinos. Club Juventud te sigue presentando las mejores noches. Sábados 18, Fiesta de la Puma. Las noches más imponentes de la región. Las vinís en un solo lugar. Club Juventud de Casinos. Y como siempre, la mejor onda. Sábado 18, Fiesta de la Puma. Entradas limitadas. Te lo vas a perder. Apertura, 2 de la mañana.